Es una bichillal, le gusta montarse en los banchi y chillal Ey, que pacha, aquí en otro vídeo reacción, por fin Reaccionamos al álbum, reaccionamos a No le contestes Y ahora toca reaccionar a una de las mejores canciones del álbum, con Lunai Es que lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, vamos a ello De una Qué buena Espérate, esto lo han grabado, según he visto las fotos, lo han grabado hace una semana y media Ya está montado todo, impresionante el chapo, eh, para que lo haya hecho Lunai, de verdad, tío, para arriba, este año otra vez es el tuyo Y de VF7 espero que también, espero que la pegue este año como una desgraciada No pongo excusas para verte No pongo excusas para verte Más es que nunca llega el tarde Yo tampoco quiero perderte Es que vais a ver el flow que le mete Bueno, chavales Ha llegado el momento, lo siento, perdón, eh Ay, pues subimos la música ahí Estribillo de 2021 Estribillo de 2021 Y esta parte Lunai es God, amigo Todos quieren tener a las que se... A la que no se puede comprar con Chanel Porque quiere decir que es como la que vale la pena La que no va por el dinero La que, sabes Lo cortan, lo cortan Porque, bueno, no se puede decir Pendeee Yo tampoco lo voy a decir No sé que YouTube Corto un poquito y diga yo No ¿Qué gusto da cuando una canción es buena Y haces un vídeo que es aún mejor? Qué gusto De verdad Qué gusto La forma que tiene que cantar esta chica Es Es como un flow muy distinto Porque es como que Que no canta Canta proyectando hacia abajo ¿Sabéis cómo os quiero decir? Y le queda Le queda Muy bien Cabrón ¿Habéis visto eso? Tío, qué... Oh, cabrón El que ha hecho el vídeo Le como los huevos Mira El cambio Diréis, ¿qué ha pasado? Bueno, es que yo me fijo mucho en esas cosas Y los cambios de ritmo Y cómo van hacia adelante Y hacia atrás Eso a mí me encanta O sea, es lo que más me gustan los vídeos Lo voy a poner otra vez, perdón Lo sé, lo sé, lo sé Parezco un loco Lo sé, lo sé Pero es que me gustan mucho esas cosas Perdón Una rayita me tiene bloco Si sale una rayita es que me tiene bloco ¿Os ha pasado alguna vez? Seguro que sí Lo siento Chavales, me hicisteis caso a algunos Escuchad su disco Es muy bueno Es mucho mejor de muchas cosas De muchas grandes que vais a escuchar En vuestra vida Escuchaos el disco Es muy bueno Tiene unas bases muy buenas Tú sé como Candy Dímelo Nino De Anthony Es que me las enteras Me las pongo siempre al gimnasio Es que me las entero Chavales Es que ves el disco de Peapa Es que me las entero Es que es impresionante El fandom y el respeto Que tengo De esta chavala Y de toda la gente que tiene detrás En tan poco tiempo ¿Sabes? No sé Qué bueno, qué bueno, qué bueno Mira, fíjate Me iba a esperar a mañana Para reaccionarlo Pero es que no No me ha aguantado No me ha aguantado De verdad Tengo que mirar si tiene merch Esta chavala Porque me gustaría comprarme Merch suyo No sé si tiene la verdad Ya investigaré Por cierto Gracias Gracias a VF7 Por ponerme su Instagram Me hizo mucha ilusión La verdad No te voy a engañar Me hizo ilusión Porque joder Me da ilusión Yo creo que es normal Que me hagas ilusión ¿No? Y a su manager También Soraya Muchas gracias A las dos De verdad Muy agradecido Seguid haciendo lo que te has hecho Porque lo estás haciendo muy bien Y ya está Y no hay más que decir ¿Os ha gustado La reacción? Chavales Comentarios Like para la horriba Suscríbanse si le apetece Me siguen por aquí Os quiero Besitos